Enrique, el proyecto aprobado es muy importante aclarar que no permite la compra directa de Petropar, no quita a Petropar de 19 contrataciones públicas, sola única y exclusivamente elimina un requisito que está vigente recién desde el año 2019 en nuestro país, que es la presentación de la declaración patrimonial jurada por parte de los accionistas y de los directores de las empresas proveedoras del Estado. Y esa información, Enrique, demostró ser no pertinente, no útil al sistema de contrataciones públicas. Fue incorporada bajo una muy mala técnica legislativa, esa obligación, en el año 2019, dentro de la ley de declaración jurada de bienes de funcionarios públicos, agregándose un inciso más a los sujetos obligados, incluyendo ahí a los accionistas y a los directores de empresas proveedoras del Estado. Esta ley recientemente sancionada, los proyectos recientemente sancionados por la Cámara de Diputados, lo que hace es eliminar la obligatoriedad de los proveedores que se presentan a licitaciones internacionales convocadas por Petropar solamente para la compra de hidrocarburos, de presentar esa declaración jurada de patrimonio por parte de accionistas y de directores. Nosotros consideramos que ese elemento burocrático eliminado está bien eliminado, es positiva la ley, permitirá mayor competencia, disminuirá un paso burocrático innecesario, y de ninguna manera esta ley puede ser interpretada como una autorización a Petropar para salirse del sistema de contrataciones públicas. Lo que creemos y consideramos que causará como efecto esta ley es la posibilidad de mayor cantidad de participantes en procesos abiertos, competitivos de contrataciones públicas. Claro, mira Pablo, yo no te voy a robar mucho más tiempo porque nos quedan 7 minutos y quiero señalarte lo siguiente. A ver, mi posición personal todos estos días del debate es que el proyecto no es descabellado en los términos que vos estás señalando, y lo dije públicamente y es mi posición sobre el tema. Ahora, yo tengo la obligación también, y vos creo que comprendes perfectamente eso, de plantear los riesgos que presenta una situación nueva. A ver, entonces, para mí el proyecto no es descabellado en los términos que vos señalás, pero tiene un riesgo. Ahora, ¿por qué tiene un riesgo mi querido Pablo? Porque la Dirección Nacional de Contrataciones, ¿cómo puede evaluar si la empresa con la que yo me presento a competir no es una empresa, entre comillas, fraguada, para hacer una alza artificial de precios que me permita embolsarme dinero del pueblo paraguayo? Totalmente válida la preocupación, Enrique, y esa preocupación va a estar, debe estar respondida, debe estar cubierta con el análisis que se hace del patrimonio de la empresa proveedora que siempre debe presentar toda la documentación contable, patrimonial, corporativa y societaria. Lo único que ha eliminado en esta ley es la presentación de la declaración jurada del accionista de la empresa, o sea, de la persona física accionista de la empresa o de la empresa dueña de la empresa. Y hoy día, hasta hoy día que está vigente esa obligatoriedad, esa información es presentada no en el marco de un proceso de evaluación de ofertas, si no es presentada ante la Contraloría General de la República. Ahí queda archivada y en el proceso licitatorio lo único que se presenta es la constancia de presentación ante la Contraloría de la declaración jurada. Y también es importante mencionar, Enrique, que existe contra esa ley vigente desde 2019 un cúmulo de cerca de 2.000 acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales originó una medida de urgencia de suspensión de los efectos de la ley. Y hoy día ya tenemos las primeras sentencias, los primeros acuerdos y sentencias de la Corte que declaran inconstitucional a la ley del año 2019. Ah, bueno, ese es un dato que yo por lo menos no estaba manejando y me allano completamente al elemento de juicio que estás poniéndose a la mesa. Ahora, para mí el punto central acá en la preocupación, y termino con esto, Pablo, y muchísimas gracias por tu gentileza. Para mí el punto central es que Petropar tiene, lastimosamente, que es jugar un rol doble. Esto se explicó muy bien en la Cámara de Diputados hoy. Y en el rol de competidor en el mercado, tiene que tener condiciones equiparables a los emblemas privados. Pero hay un pequeño problema, y te termino ahí. ¿Y cuál es el pequeño problema? Y es que las exigencias que se le pueden eventualmente hacer a Petropar para las compras son el resultado de que las compras de Petropar son con dinero del pueblo. En cambio, las compras del señor Zapag son con dinero del señor Zapag. Las compras de Lucho Ortega son con dinero de Lucho Ortega. Las compras de Cártex con la plata de Cártex. O sea, hay una diferencia. Y vaya que es diferencia. Totalmente. Y a los efectos de balancear mejor la ecuación entre transparencia y velocidad o eficiencia, como quieras llamar a la dinámica comercial, estamos terminando de ajustar un nuevo mecanismo para Petropar para que pueda comprar como se compra en el sector privado, pero con mayor transparencia. El sector privado compra en pantalla, compra con cotizaciones que pueden variar en segundos, y Petropar tiene que poder acceder a esa dinámica comercial, pero con la transparencia, porque como es perfectamente eficaz, su dinero no es su dinero en puridad, es dinero de toda la ciudadanía paraguaya.